Un joven de apenas 19 años de edad resultó gravemente lesionado al chocar contra un tricicletero que transitaba en completo estado de ebriedad e invadió otro carril en la carretera federal antigua Tepacán-Calquiní. Tras el impacto, el motociclista terminó debajo de una carroza que circulaba por la zona, cuyo conductor no alcanzó a frenar y arrastró más de 10 metros al joven y a su motocicleta. El joven quedó inconsciente y fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja, quienes decidieron trasladarlo a un hospital ante la gravedad de sus heridas, pero por si fuera poco en el trayecto, la ambulancia cayó en una zanja y no pudo avanzar más. Hasta el lugar llegó una camioneta tipo estaquita, cuyo conductor intentó sacar la ambulancia, pero le fue imposible. Fue necesario el apoyo de una grúa para liberar el vehículo de rescate y poder trasladar al lesionado hasta el hospital, donde se desconoce su estado de salud. El lugar del accidente fue acordonado, mientras que los conductores involucrados y los vehículos fueron trasladados a la Dirección de Seguridad Pública Municipal para el deslinde de responsabilidades. Con información de Eric Camal, Telemar Noticias.